Hola amigos, solamente salgo para dar la cara y decirles que estamos con César, toda la familia. No se puede dar ninguna declaración por la línea de investigación, ya César lo dará en su tiempo, pero aquí estoy como mamá a decirles que bueno, estamos tratando de estar bien emocionalmente, porque yo estoy afectada, César igual, la familia en sí también, pero nada más para decirles que estamos en camino. A lo que se tiene que hacer, ya César declarará en su tiempo. Les mando un abrazo y gracias por las muestras de cariño y de amor hacia César, y hacia mi persona, hacia mis hijos también. Gracias, muchas gracias, Dios les bendiga. Bye, bye. Hola amigos, solamente salgo para dar la cara y decirles que estamos con César, toda la familia. No se puede dar ninguna declaración por la línea de investigación, ya César lo dará en su tiempo, pero aquí estoy como mamá, a decirles que bueno, estamos tratando de estar bien emocionalmente, porque si yo soy, yo estoy afectada, César igual, la familia en sí también, pero nada más para decirles que estamos en camino a lo que se tiene que hacer. Ya César declarará en su tiempo. Les mando un abrazo y gracias por las muestras de cariño y de amor hacia César, y hacia mi persona, hacia mis hijos también. Gracias, muchas gracias, Dios les bendiga. Bye, bye. Buenos días, soy Jolipita D'Alessio, me agarraron a golpes, el señor Arturo Montiel del PRI me sacó a golpes de su casa, este es mi estado, me abrió la cabeza, pido justicia, señor, ya es una transmisión en vivo, yo no sé si esto funciona o no funciona, la verdad yo no hago este tipo de llamadas de atención, este, vengo saliendo a un evento, temo por mi vida, pensé que me iba a morir, el señor Arturo Montiel del PRI, yo no sé de política, pero sé que es del PRI, él me contrató para tres horas, hice cinco horas de evento en su casa, aquí en Jazmines 1, me sacó a golpes su hijo, estoy con mi novia, estoy con mi mujer, trabajo conmigo, no existió ningún motivo por el cual me tuvieran que agarrar a golpes, encerraron a mi novia en un coche para poder me agarrar a golpes, yo no voy a parar hasta que esto se haga justicia, el señor Arturo Montiel es un corrupto y un hijo de la chingada, señores, él me agarró a golpes, véanme cómo me dejó, señores. Familia, nos están amenazando de muerte, nos están diciendo que nos vayamos de aquí, y esto está en vivo, si nos pasa algo, si nos morimos, mi mujer y yo, vete, si nos morimos, es culpa del señor Arturo Montiel, estamos afuera de casa del señor Arturo Montiel. Exhorto, exhorto a toda la gente que me conoce, que sabe el tipo de persona que soy, que por favor me ayuden, que por favor, a mí deben salir de aquí, estamos encerrados, mi mujer y yo, el señor Arturo Montiel, Arturo Montiel, él me hizo esto, el señor Arturo Montiel me partió a la madre, el señor Arturo Montiel y su familia, empecé a sus hijos, me hicieron esto, señor, me hicieron esto, por favor, hagan público esto, por favor. Señores, sigo mandando videos, personas que lo hagan, porque me siento amenazado, me siento con miedo de mi vida, estoy afuera de la casa del señor Arturo Montiel, este, me han estado amenazando con que me vayan, me voy a ir, señores, aquí me voy a quedar, estoy temiendo por mi vida, el señor Arturo Montiel, aquí vive, en Jazmín es número uno, este, este es mi estado físico, señores, este es mi estado físico, les pido por favor, porque, que la gente que me conoce sabe que yo vengo a trabajar, y quiero, voy a levantar una denuncia, ahorita estoy esperando a que llegue mi suegra, estoy esperando a que llegue mi familia, que me quieren.